Mi nombre es Alberto Betancor, soy abogado y periodista venezolano, vivo en Canarias, España. Bienvenidos a mi canal El Velero de Papel, un canal en el que encontrarás variedad de temas culturales como literatura, reseña de libros, anécdotas, curiosidades, fábulas, cuentos, historia, derecho, fotografía, días festivos y visita a pueblos y ciudades. También encontrarás una sección dedicada a videos cortos en la que disfrutarás de chistes, frases y refranes populares. Y recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para disfrutar de todos nuestros videos. ¡Gracias!